Las flores, la guitarra, los amores y la parra Los toros, los toreros, el salero y el sol Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo Cancela, alegría, castañuela y olé Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón ¡Gracias! Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo Cancela, alegría, castañuela y olé Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón